bienvenidos a fotograma 24 y después de todo este debate acerca de la compra de fox por parte de disney muchos han preguntado acerca del futuro del cine y es que está empujado a varios estudios a replantear sus estrategias que es el caso de permanent pictures quien al haber tenido un mal año 2017 decidió vender a netflix cloverfield paradox una cinta que originalmente estaría en cines finalmente el estudio decidió venderla el servicio de streaming por temor a una mala recepción en taquilla en esta ocasión veremos el tráiler de aniquilación o anillation en inglés una cinta que está en la misma situación que cloverfield paradox recuerden que todas las vídeo reacciones toman en cuenta que ustedes ya vieron el corto por lo que comentaremos a lo largo del vídeo pues comencemos natalie portman como siempre hermosa tengo entendido que es una cinta de ciencia ficción y escuchado buenas cosas de la gente que la ha visto y sale el actor guatemalteco que también salen en star wars con se llama se me olvida su nombre hasta me acuerdo más del nombre del personaje que es poe dameron es como acerca de una enfermedad pensé que iba a decir de shining pero tiene como un tono de una ciencia ficción dura me recuerda escuchen me recuerda un poco a rival la llegada de denny villanue me refiero en tono más que nada a mí se me hace una tontería hacer eso siempre en las películas de ciencia ficción al parecer la gente más inteligente toma las decisiones más tontas no en todas pero bueno veremos cómo se desarrolla chocs a ok o sea están haciendo con una mezcla en ese lugar algo raro es una película de monstruos qué es eso parece como un hombre lobo con como sin carne puro hueso pero hay algo muy bizarro en esta cinta hasta la musiquita pues me gustó bastante el trailer sale el 12 de marzo para que estemos atentos pues me gustó el trailer la verdad me gustan mucho las cintas donde hay algo misterioso que está sucediendo y a lo largo de la cinta se va viendo qué es lo que podría ser el causante de una pérdida humana de alguna enfermedad me gusta mucho ese tipo de cine pero tengo entendido por lo que he escuchado de la gente que ya la vio que este trailer es bastante engañoso porque es una cinta de ciencia ficción dura y mucha gente le está esperando como una película comercial y dicen que no es eso entonces si ustedes están planeando verla por esa razón pues yo diría que se esperaran un poquito porque si no les gusta la ciencia ficción dura como tipo Arrival esta cinta tal vez no vaya a ser de su agrado como tal igual Blade Runner 2049 es un tipo de ciencia ficción dura y lo que me gustó mucho son los efectos especiales creo que realmente se ven para la pantalla grande se ven de esa calidad no para un servicio de streaming cabe aclarar que en Estados Unidos Canadá y China si estarán en las salas de cine y estaba leyendo una entrevista con el director y se quejaba justamente de esto que en el resto del mundo estará en un servicio de streaming él diseñó su película para la pantalla grande con ese sonido, ese tamaño de imagen y para disfrutarla con otras personas y él está muy decepcionado con esta decisión y es que esto salió a partir de que Pearlman Pictures hizo digamos una encuesta invitó a varias personas audiencia en general a ver la cinta y salieron con opiniones negativas pero el problema es que esta cinta es para una audiencia de ciencia ficción dura y al mostrarla a una audiencia digamos más general pues obviamente no se sintieron atrapados por la cinta son cintas de un concepto mucho más alto entonces es difícil recomendarla al público en general digo no la he visto la tendré que analizar el 12 de marzo ya lo podré hacer para platicarles qué me pareció y algo que va de la mano con esto es que fue reportado en estos días que M. Night Shyamalan fue contratado por Apple para hacer una nueva serie de televisión y esto es interesante porque es para un nuevo servicio de streaming hace algunas semanas estábamos platicando acerca de la posibilidad de que Apple comprara Netflix pero al parecer esto no sucederá al menos hasta donde tenemos entendido recordemos que en 2007 cuando Apple presentó el primer iPhone originalmente iba a ser exclusivo de Singular una empresa telefónica chiquita bueno más o menos chiquita pero que en ese momento se fusionó con AT&T y era algo que nadie esperaba y de pronto resultó que era una nueva empresa y que todos los que querían un iPhone tenían que contratarlo con AT&T en lugar que con Singular y aquí lo interesante es que podría pasar algo bastante similar tal vez el mes que entra que es el keynote de Apple digan pues ya compramos Netflix y de ahora en adelante nosotros vamos a ser los encargados para todas estas nuevas series de televisión quien sabe el reporte dice que es para un nuevo servicio de streaming pero luego esos rumores terminan cambiando por completo y bueno pues coméntanos que te pareció el trailer y que piensas acerca de estos métodos de distribución de películas en lo personal me gusta mucho poder ver una película como Cloverfield Paradox en la sala de mi casa pero si tengo que gastar extra me gustaría ver cosas como Anilation creo que son propuestas frescas y algo diferente para más video reacciones como esta y todo acerca del mundo del cine suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales coméntanos que esperas de la película a partir de este trailer soy David Arce y nos vemos la próxima